Bienvenido queridos amigos y amigas a mi segundo vlog. Hoy 29 de diciembre es el gran lanzamiento del disco Hay Vida en Nueva York. Vamos a tener arpa, violín, danza de tijeras, cantos en quechua y sobre todo nuestro elemento principal. El elemento básico de una fiesta que es el néctar de la vida. Estás de gira por los Estados Unidos, yo sé que paras por todo el mundo. El día que te empecé a seguir, que fue desde el año pasado a través de las redes de Facebook, fue porque descubrí un video donde yo nunca había visto la sonrisa más tierna que algún músico le haya sacado a una persona, a una ancianita de esos pueblos que están tan olvidados en el Perú profundo. Y eso lo hace Freddy Guzmán. Vamos a aprender quechua arunasimi. ¿Qué significa hech jampa mamá y hech jampa? Esto de costa, ¿eh? Hech jampa, king raipa. Es de cuando se baila, ¿no? Que lo saben amigos. Hech jampa, king raipa. Está abierto, abierto. Muy bien, por aquí. Yo me encuentro en la estación de bus de Boston, son las 4 y 45 de la mañana. He viajado desde la medianoche desde Nueva York. Y ahora toca descansar unos días con mi familia en New Hampshire para poder retomar las cosas e ir a Canadá el 2 de enero. Un abrazo para todos. Sigamos adelante difundiendo el cambio social de vida, compartiendo los videos y sembrando y despertando alegría por nuestras raíces, nuestra identidad. ¡Ay, pétalo! Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!